Bueno, y seguimos en la noche de Train and Time, la noche de Nina, el boliche de la temporada marplatense, está a full. Y estamos con una gran amiga, Janina Junta. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias y qué lindo estar acá en este lindo lugar, este lugar hermoso frente a la playa, así que, Nina, un placer. Bueno, viniste a la ciudad de Maravillosa este fin de, porque mañana tenés un evento, ¿no? Mañana tenemos un desfile muy lindo para el show de la moda, la Radio Sónica. Y la verdad que es un honor estar acá compartiendo también junto a Pablito Ruiz, vamos a estar cantando a los dos. Ser los anfitriones de la parte musical de este desfile, con 30 modelos, figuras y bueno, con todas las marcas y diseñadores. Está muy bien. Y aparte, bueno, aparte colaborar, ¿no? Es un evento solidario. Totalmente, evento solidario que siempre me encanta participar en todos los eventos solidarios, así que ahí voy a estar. Bueno, Jenny, la verdad que es un placer tenerte acá con nosotros, acompañándonos y bueno, a seguir disfrutando, seguir tomando cosas ricas y compartiendo con amigos. Pero por supuesto, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, ¿cómo viene tu año a nivel música? Bueno, la verdad que vengo de un 2017 con cinco nominaciones a cinco premios, premios Gardela entre ellos, así que súper feliz. Y este año se viene nuevo disco, se viene temporada de teatro, vengo a hacer temporada de teatro también de Córdoba. Voy a hacer un documental, así que no paro, no paro, te vas full. Bueno, buenísimo. Bueno, te vamos a seguir acompañando, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno. Un placer. Dale, y seguimos acá desde Lina. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones.